¡Y Jardín! ¿Qué hicimos? ¡Viste, caite! ¡Dorada! ¡Ganó el atal! ¡Nadia Podroska! ¡Campeona para Americanas! ¡Increíble el partido que acaba de ganar! No podés creer esto, ¿no? Sí, son muchas cosas nuevas las que estoy viviendo. Creo que recién termina, cada minuto que pasa voy cayendo un poco con lo que acabo de lograr, pero nada, muy contenta, la verdad, de poder estar viviendo todo esto. ¿Viajaste al IBA con la ilusión de lograr esta dorada? Sí, tenía la ilusión de, obviamente, ganar una medalla para Argentina, de clasificar a Tokio 2020, que siempre dije que fue una motivación muy grande para mí, pero bueno, de decirlo a hacerlo, creo que hay un largo camino y nada, fui mejorando partido a partido, tomando más confianza y nada, la verdad que ahora, recién ahora estoy cayendo. Qué remontada la final, ¿no? Sí, sí, fue un partido muy complicado para mí, no me sentía cómoda jugando en ningún momento. Ella, mi rival, sacaba muy bien, tiene tiros muy potentes. Yo venía de jugar partidos de mucho ritmo, de mucha intensidad y este fue un partido muy cortado, en el que estuve todo el tiempo con el resultado abajo y eso fue algo un poco difícil de manejar, pero nada, me mantuve luchando cada punto, tratando de concentrarme en qué le hacía daño a ella y bueno, al final se dio para mí. Sí, llegaste a Rosario, te cambiaron el pasaje para venir acá a tu ciudad, ¿cómo fue el recibimiento en el aeropuerto? Porque todo el mundo estaba como loco cuando llegaron los medios, por ejemplo. Sí, sí, bueno, primero el abrazo con mi familia, creo que ayer cuando apenas gané me dijeron que venía a Rosario, creo que fue el regalo más lindo que me podrían haber hecho, hacía mucho tiempo que no venía a mi ciudad y planeaba venir recién para fin de año y nada, creo que esto también me da un empuje de energía para lo que viene. Una medalla más para el tenis argentino, para Argentina, en estos Juegos de Lima 2019, así que bueno, para mí una alegría inmensa poder representar una vez más al país, traerle otra medalla, realmente siempre que lo hago lo vivo intensamente, lo disfruto muchísimo, es algo diferente a por ahí al circuito tradicional que tenemos los tenistas durante el año, y bueno, compartirlo con un equipo tan lindo y con un apoyo tan grande del tenis argentino tiene un peso mucho más grande.